Somos el partido que aprobó la prisión permanente revisable para los crímenes más horrendos. Y somos el partido que va a seguir en el Congreso defendiendo esa reforma, aunque algunos quieran acabar con ella, la izquierda y los ciudadanos de la abstención. Nosotros no, estamos a favor de la prisión permanente revisable.